Hola, hola mis amores, bienvenidos un día más a este canal y les traigo una noticia como dice el título. Bien, vamos a entrar enseguida en materia mis amores. Bien, este canal yo lo abrí pues con la idea de hacer todo lo que era mi Johnny sobre mi pérdida de peso, ¿verdad? Y luego, pues por alguna razón decidí cambiar un poquito la temática. Resulta que no se ha podido, pero por razones ya de índole pues de YouTube y esas cosas, voy a seguir pues con la programación normal que tenía el canal, con la que fue creado pues el canal, que es pues hablar sobre mis dietas, lo que hago, mis ejercicios, etc, etc. También he enfocado en lo que es pues la salud, mi salud personalmente, ¿verdad que sí? Ustedes saben todas las que me siguen ya de otros canales, pero las que son nuevas o estén mirando este video por primera vez en este canal, pues no saben que yo tengo pues problemas de salud. Y por tal razón pues me tengo que poner en un plan de dieta y tengo que bajar de peso, porque pues tengo que hacerlo por mi salud. Tengo diabetes tipo 2, después que tuve pues a mis últimos dos hijos, tengo cuatro hijos, otra vez repito para el que no lo sabe. Y también tengo presión alta, eso significa que por esas dos razones tengo que bajar de peso por obligación. Entonces voy a llevar pues, y he llevado pues ya hace ya un tiempito, un plan de dieta pues también dirigido por lo que era mi médico general y mi diabetólogo. Aquí en Alemania se llama pues diabetólogo, no sé cómo se llame pues en sus países. El médico pues que trata lo que es el azúcar. Y también pues voy al gimnasio, voy al gimnasio cinco veces por semana y tengo un entrenador pues que me ayuda con esas cosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el canal de ahora en adelante? Vamos a seguir hablando de lo que es mi journey, cómo voy perdiendo peso, la dieta que estoy haciendo, cómo voy a mi alimento, platos que hago, etcétera, etcétera. La idea también es hacer ejercicios para las mamis que están en sus casas, o no tiene que ser mamá, las mujeres y las personas que están en su casa que no pueden hacer ejercicio pues fuera. Y pues compartiendo con ustedes los secretitos que me dan a mí pues mis médicos y también pues mi entrenador para que todos ustedes se puedan beneficiar también de lo mismo. Porque yo sé que no todo el mundo tiene la pues capacidad pues económica para pagar un gimnasio, un entrenador, etcétera, etcétera. Pero yo no soy egoísta, yo comparto. Así es que esa es la idea. Yo no soy una especialista, sino que transmito lo que voy aprendiendo pues, ¿verdad? Y de igual manera pues me incenté, tengo un incentivo extra a seguir pues siempre con mi plan, pues a medida que ustedes también me apoyen a mí, ¿verdad? Bien, ya si vieron pues otros videos míos anteriormente en este canal, ya saben que he perdido ya 10 kilos después que di a luz de mi hijita Maya, mi última bebita. Y vamos a ver entonces ahora cómo sigo. Así es como me veo, me puse una ropa pues para que se pudiera ver un poquito más. Y así es como me veo hasta ahora, he perdido, perdí 10 kilos y la idea e intención es perder otros 10 kilos. Actualmente tengo 77 kilos, no, 79 kilos, me empecé ayer. Y pues yo tenía 76, aumenté 3 kilos de mis vacaciones. Pero no importa, eso se pierde. Entonces la idea es llegar a los 70 kilos, ¿bien? Después de eso entonces voy a hacerme una Mimi Mommy Makeover o esta pues cirugía que se hace pues en el abdomen y también en las mamas para las mujeres que han tenido varios hijos. Para eliminar pues lo que es la piel sobrante, etcétera, etcétera. Y en mi caso personal, yo tengo aquí esta cicatriz que es la operación que me hicieron de la vesícula biliar cuando estuve embarazada de mi tercer hijo, las que no lo sepan. Y pues la idea también es pues eliminar de alguna manera pues esta cicatriz también, ¿no? Con la cirugía. Bien, mis amores, de esas operaciones que me voy a ir haciendo, pues también voy a hacer todo lo que es el proceso completo, cita médica, operación durante la operación, preoperatorio, postoperatorio, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con las operaciones, cómo me va hiriendo y todas esas cosas a modo de blog. Y bien, mis amores, es lo que yo quería compartirles en este video, pues las novedades que van a ver en este canal. No se lo pierdan las cosas que vienen, que van a estar porque muy, muy chulas. También voy a aprovechar este canal para hacer videos que tengan que ver pues con lo que es dieta, ejercicio, alimentación, etcétera, etcétera. Como por ejemplo, que llevo en mi cartera del gimnasio, maquillaje que me hago para ir al gimnasio, compras que voy haciendo que tengan que ver con comida, gimnasio, ropa de gimnasio, etcétera, etcétera. Y, pues, tags también que tengan que ver pues con esas cosas, en fin, muchísimas cosas chulas y bonitas que no se pueden perder, mis amores. Nada, era lo que yo quería compartirles en este video por el momento y ya será pues hasta la próxima. Bye.